¿Qué es la movilización histórica del sector agroganadero del Bierzo? Hace casi cuatro años, en marzo del 2020, en este mismo sitio, protagonizábamos una movilización histórica del sector agroganadero del Bierzo. Pero aún así, nuestros políticos no han sido capaces de frenar políticas y normativas europeas totalmente suicidas, ni de incrementar los controles para que el producto importado cumpla las mismas exigencias que el producto nacional. No pedimos más que todas las normativas fitosanitarias, medioambientales, laborales, bienestar animal, se apliquen a todo lo que es en nuestro país. Todo lo que entre, por favor, perdón. No podemos seguir permitiendo esa competencia desleal desde otros países productores, ni en el engaño al consumidor pensando que está adquiriendo el mismo tipo de producto que el nacional, con las mismas garantías sanitarias, con la misma calidad, con las mismas exigencias medioambientales o con las mismas garantías laborales que en el nuestro. El campo puede tener un futuro, tiene un nicho de economía en la zona y en la nación. Algo que siempre reivindicamos, que el campo y el sector agroalimentario tiene que ser la base, la base de la comarca, de la provincia, de la comunidad y, por supuesto, del país, porque sin sector agroalimentario nos vamos al garete. Con el ministro, ¿espera usted algo de esa reunión? Bueno, si te hablo con la cabeza, espero que el ministro tenga en cuenta muchas de nuestras reivindicaciones. Si me pides que te hable con el corazón, pues puede que de los 20 puntos que puedan tratarse no se lleve a cabo ni uno, pero eso es con el corazón. Es lo que el campo hoy aquí reivindica y con más de 200 agricultores aquí, creo que ha quedado claro la unión del sector. Nada más, vamos con orden por Ponferrada, ¿vale? Gracias.